Música A plena luz del día y sin respeto a la propiedad privada e integridad física de las personas, Jennifer Rodas de 18 años de edad y Astrid de 16 años se dedicaban a robar a los pasajeros de la Ruta 5, así como a estudiantes de una universidad privada en la ciudad de Santa Ana. Ellos se dedican a abortar en lo que es la ruta que se dirige hacia la universidad. Las muchachas, las mujeres estaban esperando ahí al sujeto que teníamos ya prendido, pero nunca sospecharon de que nosotros ya las teníamos ubicadas. Entonces por tal razón cuando nos acercamos les mandamos ahí los comandos verbales y procedimos a efectuarles el registro. Efectivamente, como andan en la cuestión de lo que es el hurto en las unidades de transporte colectivo, se les encontró un puñal. Se les encontró un puñal y algunas cuestiones de las que les andan hurtando a las personas. Dentro del procedimiento, a las dos detenidas se les decomisó un arma cortopunzante, así como cuadernos y carteras de los estudiantes. Esta captura fue efectiva gracias a las cámaras de vigilancia que se portan en algunas unidades de transporte público. En lo que consiste el video es que en el momento que le están asaltando, están hurtándole ahí las pertenencias en el transporte colectivo a una estudiante de la universidad. Por el delito de robo agravado, fue detenido Osvaldo de Jesús, quien también es cómplice de los asaltos en el transporte público. A él se le incautó un teléfono celular y carteras que portaban prendas, aparentemente de sus víctimas. Con imágenes de Kenneth Durán, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias. Gracias por ver el video.